... Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros Cuauhtémoc Chávez, es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yelena, por invitarme. Para hablar de este caso tan extraño, inédito que se dio en el Estado de México, en el Distrito Federal, respecto a una llamada psicosis social en el medio, en los medios de comunicación, sin embargo no sé si sea el término debido a los mensajes a través de las redes sociales en boca en boca de que había grupos que estaban amenazando a la sociedad con quemar, asaltar, etc. ¿Cómo se llama en realidad este fenómeno? Bueno, psicosis es un término psiquiátrico de nosografía que hace referencia a una patología. Nosotros en psicología social hablamos mejor de rumor o de fenómenos colectivos, el rumor es un fenómeno colectivo. Desde mi punto de vista esto es lo que pasó, un rumor, la presencia de un rumor que deriva también en un comportamiento colectivo, que es un comportamiento de multitudes, de muchedumbres. Muchos lo atribuyen a las redes sociales, pero hacia un señalamiento importante, que primero... Sí, no, desde mi punto de vista, la presencia del rumor en las redes sociales es posterior al inicio de la difusión del rumor, del origen o de la generación del rumor. Ocurre un evento violento en Chimalhuacán, un enfrentamiento entre dos grupos, al parecer políticos, PRD y Antorcha Campesina, o Antorcha Popular me parece, y a partir de ese momento empiezan a generarse rumores. Unos de ellos decían que los antorchistas iban a mesa a cobrar revancha porque parece que había dos muertos. Y solo hasta la tarde-noche, es decir, más o menos siete, ocho de la noche, empieza a aparecer en redes sociales. Me estoy refiriendo, y no sé muy bien de Twitter, pero en Facebook, por ejemplo, sí es tarde-noche. Hasta cuando empieza a haber esta información, ¿no? Empieza en Chocolopan, al día siguiente ya se extiende a la zona del Distrito Federal, Iztapalapa, empiezan a cerrar negocios, a dejar de asistir a escuelas. ¿Todo a través de estos rumores? Todo hasta a través de estos rumores me parece que empieza a generarse desde la noche del mismo miércoles. Porque cuando amanece el sábado ya está presente todo este fenómeno de contagio, de emociones, como sucede en las muchedumbres, ¿no? ¿De qué estamos hablando en cuanto a quien empieza el rumor, a quien sigue el rumor, y a quien se deja llevar por este rumor? Hay diferentes teorías sobre el rumor. Hay teorías conductistas, hay teorías de la gestalda, hay teorías psicoanalíticas, y hay teorías con las que yo me posiciono, que son teorías psicosociales. Las teorías conductistas dirían que uno difunde el rumor porque eso le permite obtener ganancias, reforzamientos, por ejemplo, la atención de la gente. Además que permite cohesionar más al grupo, porque generalmente los rumores se refieren a otro grupo. Entonces, refuerza también esta parte de la identidad. Desde la gestal se dice que nosotros percibimos algo ambiguo y tendemos a darle forma. Por lo tanto, entonces, aunque no veamos completo, ponemos detalles para que tenga cierta lógica para nosotros. Desde el psicoanálisis se diría que la gente difunde rumores porque de esa manera canaliza sus ansiedades y sus deseos. Entonces, resulta ser un mecanismo de proyección, un mecanismo de defensa llamado proyección. Y entonces proyecto en el exterior aquellos deseos o aquellas ansiedades que a mí y yo le estarían molestando. O sea, me siento perseguido, atacado, amenazado y entonces lo reflejo así. Siento angustia, siento ansiedad. Sí, puede ser inseguridad total. Y en cuanto a quien del rumor de boca en boca empieza a llevarlo a las redes sociales y a meterle un poquito más de su cosecha hasta detonar ya esta sección colectiva de la gente de de plano no hacer nada, no salir, esconderse. Bueno, son las dos vías dijimos, ¿no? De boca a oído se va transmitiendo ya sea de manera en forma de cadena o en forma de red. En este caso fue en forma de red. Y también por el otro lado, ahora las redes sociales han servido para ello. Algo peculiar en este sentido es que a pesar de que la gente decía cosas, nunca hubo imágenes. Esto fue lo que nos permitió darnos cuenta de que se trataba de un rumor. Todos afirmaban pero nadie ofrecía evidencias. Digamos que el rumor también se caracteriza por eso, por una incertidumbre entre si es verdadero, si es verdad lo que está pasando o es fantasía. El hecho de que se haya suscitado este evento con esa magnitud, que hayan tenido que salir las autoridades de ambas entidades para decir que todo estaba en pasto, estaba tranquilo y no hubiera nada, se dio porque la gente estamos viviendo en un momento de angustia, de no saber qué viene por el entorno político que había, por las elecciones, etc. ¿Y por eso se da escalda de cultivo o por qué se da? Alport y Postman plantean dos condiciones necesarias para que ocurra un rumor. La primera es la ambigüedad, es decir, hay carencia de información. Hay vacíos que no permiten darle sentido a determinados eventos de la vida social. Y por otro lado, la importancia del evento para la vida cotidiana de las personas. Si agregamos a esto lo que dice, por ejemplo, Michel Rouquet, acerca de que los rumores nacen en una sociedad en crisis, en momentos de crisis. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó Alport y Postman, los rumores eran el pan nuestro de cada día, sobre todo porque los medios masivos eran todavía poco desarrollados, no había transmisiones en tiempo real y llegaban mucho más tarde las noticias. Pero en este caso también hay, ¿cómo decirlo? Una sensación de inseguridad en la gente debido por una parte a esta crisis política, pero también a los antecedentes que se están heredando de los dos sexenios pasados. Me refiero a la presencia de cárteles y a hechos muy violentos en todo el país, ¿no? Pues justamente de ahí, antorchistas, más un cártel, más porros, más todos los que se fueran juntando. Claro. De ahí podría derivarse, por ejemplo, los cárteles tienen que ver con esa historia reciente, ¿no? De gran violencia en el país. Particularmente en el Zahualcóyotl se ha hablado mucho de la presencia de diferentes cárteles, que incluso están peleando entre ellos. Pero por el otro lado, los antorchistas tienen una afiliación priista. Es sabido por todos que tienen una afiliación priista. Lo que no se entendía de repente era, ¿por qué los priistas, si ganaron, ahora están cometiendo tropelías? Como sociedad, ¿quedamos un poco tocados, dañados, lastimados, propensos a alguna otra situación de esta magnitud, en este sentido? Yo creo que la sensibilidad social, si puede llamársela sensibilidad, sensibilidad sería un término más de individuos, está muy a flor de pie. Hay mucha inseguridad. Hay mucha frustración en la población. Eso es un caldo de cultivo perfecto para que los rumores puedan proliferar, ¿no? Y yo pensaría que este es uno de los primeros que vamos a presenciar dentro de un corto plazo, ¿no? En el ámbito de crisis postelectoral, más inseguridad, más toda esta incertidumbre. Sí, más crisis económica, ¿no? Se está anunciando incluso también ya la aprobación pronta de una reforma laboral que tiene a los trabajadores, nos tiene a los trabajadores... Claro. Bueno, y ahí entra la fuerza de los sindicatos. Claro, claro, porque algunos no estaríamos tan... No nos resistiríamos tanto a suponer incluso que se trata de alguna estrategia distractora, ¿no? De la sociedad para que no se organice en función de sus luchas, ¿no? Hay muchos rumores al respecto, al respecto que es una cortina de humo todo lo que sucedió, sin embargo, sí hay un hecho. Sí hay hechos. Y hay hechos concretos, ¿no? El hecho concreto fue el enfrentamiento violento entre estos dos grupos. Hasta donde las noticias... Y ahí hay una bronca, ¿no? Si la noticia es diferente al rumor. Un positivismo ingenuo diría que sí son diferentes porque la noticia es objetiva y el rumor no lo es porque carece de evidencias concretas. Sin embargo, la noticia tampoco es objetiva. Entonces, este... Los hechos concretos que dicen las noticias son... Porque tampoco los hemos presenciado muchos de nosotros. Son el enfrentamiento entre estos dos grupos. El asalto a una farmacia ya dentro de Ciudad Nezahualcóyotl, donde lo sospechoso allí es que hay un muerto y 11 detenidos. Es decir, fue un asalto masivo. Fue mucha gente asaltar esa farmacia, por lo que se puede deducir. Esos son los hechos violentos que sí ocurrieron. Pero los otros hechos que también ocurrieron fue... La gente corriendo en las calles. La gente bajando las cortinas de sus negocios. Metiendo sus coches en sus casas. Encerrándose dentro de ellas. Algo que parece interesante aquí es que generalmente los choferes del transporte público, en este caso son mucho las combis en Ciudad Nezahualcóyotl, son de la gente más temeraria que puede usted imaginar. No le importa mucho la inseguridad. Y el hecho de que un chofer le dijera a su compañero, no llegues hasta allá porque te están asaltando, se están subiendo las combis, no me parece tan armado como rumor. Es decir, pudo haber evidencias. El hecho también fue que las fuerzas de seguridad estuvieron ausentes durante mucho tiempo de la tarde del miércoles y la noche del miércoles. Incluso a jueves no se veía. Había rondines y eran como los reportes que continuamente se daban reporte. Y en las noticias no aparecía nada, salvo lo de Chicoloapan, pero toda la gente quería saber qué es lo que estaba pasando en esa. Qué estaba pasando con eso que se decía, ahí vienen, ahí vienen, y ese es un poco el cuerpo medular del rumor. Ahí vienen los antorchistas. Ahora, hay una especie de amenaza que le quieren atribuir a las redes sociales, porque si bien hubo un movimiento llamado Yo Soy 132, que era un evento de manifestación pacífico dentro del orden, vaya, no había nada más allá, más grave. Ahora se da una contrarréplica a través de las redes sociales también, que sí desata esta actividad colectiva, pero tampoco desata la violencia dentro de quien lo empieza a recibir, ¿no? O sea, sí se vio que se cerraba la cortina de un negocio, que la gente no salía, pero no fue más allá. ¿Estas cortinas de humo son por un ámbito político o de verdad la gente puede llegar a desatar una violencia colectiva? No podemos hacer una afirmación tajante acerca de cuál es el origen de ello, cuál es la intención de ello. Podemos distinguir dos tipos de rumores, aquellos que son espontáneos, que surgen incluso tal vez por una travesura. Por ejemplo, recuerdo el caso que relata la literatura de Orson Welles, que accidentalmente la gente escucha esa transmisión de que los marcianos llegaron ya, y la gente se... ¿Eso pasó? Sí, 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 sí. Y fue así como que casi un error lo que pasó, un accidente. Pero también existen rumores premeditados, que se encaminan a la manipulación de las ideas de la gente, del pensamiento social, y generan desestabilidad, ¿no?, en la sociedad. No podemos saber quién originó esto. El hecho de que hayan atrapado a cuatro presuntos promotores del rumor y que afirmaron que les habían pagado, y no sabemos quién les pagó, nos hace pensar que esto fue premeditado, que hubo alguien que quiso difundir esta información. ¿Rumor para desprestigiar a las redes sociales? No, yo creo que es rumor para desestabilizar y para manipular el pensamiento de la gente. Incluso tal vez para poder calibrar la manera en que la gente podría responder ante una situación de este tipo. No, yo creo que las redes sociales pueden tener esos dos riesgos, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, permiten la organización de la gente, como en el 132 o como en el caso de otros países, Egipto por ejemplo. Claro. Pero también pueden difundir cosas que carecen de evidencia concreta. Y sin embargo, de todos modos, cubren los huecos que los medios de información no están llenando. Y entonces, los medios de información no son necesariamente medios de comunicación. Porque no puedo responderle, no hay interlocutor, en cambio las redes sociales sí. Este es un tema que da para mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes aquí en Galería Bepi. No le cambien. TvC se siente. Emoción y adrenalina estarán al máximo. Lo hicimos, lo hicimos todos. No, sí sabía que lo lograríamos, pero... Pero está difícil, se ve muy sencilla, pero no lo es. La resistencia física será llevada al extremo. Reto Explore Pepsi. Domingo 22 horas por TvC y TvC Deportes. ¿Sabes cuántas contracciones por minuto? Explore, no estoy segura. Dos o tres. ¿Cuánto tipo de salir? Positivo, doctor. La están trayendo. ¡Vamos, despeje! Clave 1. Lunes a viernes, 12.30 horas. Todas las emociones. TvC se siente. ¿Tarro es de un gobierno extranjero? Una víctima. Mire, ¿a qué me robaron todo? El hotel es el responsable. Hermano, no podemos dejar ir a ese ampuno. Yo le dije que hablar con esa vieja era una boleta. Ese tipo casi lo agarra, hermano. Confidencial, miércoles 23 horas. Todas las emociones. TvC se siente. El nuevo integrante se ha tardado dos temporadas. Me cabe a ver a una mujer triste. No quiero intervenir en su decisión, pero se llama hablar de música. A mí de la onda retro. La colonia, tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes, 19.30 horas. TvC se siente. 12 casas con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen los dos solos, se conectan a su fuerza, a su espalda y ahí crean que eso es lo más importante. Lo peor de la obesidad no es lo que se ve, que es una cintura grande. Lo peor de la obesidad, Julieta, es lo que no se ve. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio. Martes y jueves, 17.30 horas. Todas las emociones. TvC se siente. ¿Besos a su papá? Mi vida. Si fuera tú, contrataría a papá Pitufo. Y yo no firmo ningún contrato. El enano está maldito. Ajá, sí, claro. El enano. Lunes, martes, jueves y viernes, 19 horas. TvC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc.tv.mx Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Doctor, a través de las redes sociales nos han hecho llegar algunas preguntas y comentarios respecto a justamente esta inquietud, esta iniciativa para de alguna manera hablar mal, desestimar los efectos y el poder de las redes sociales. Sobre todo cuando se señala de alguna manera que son los perredistas los que hacen este tipo de levantamiento o desatan estas crisis sociales después del momento electoral donde Andrés Manuel todavía estaba impugnando la elección. Y entonces viene el equipo de los perristas a través de antorchistas tratando de desestimar el efecto de las redes sociales y por supuesto de acusar de revoltosos a un pequeño sector. O sea, ya hablando de un movimiento político a través de las redes sociales disfrazado de una psicosis colectiva descalificando. Bueno, yo creo que primero las descalificaciones que se hacen a la izquierda mexicana a partir de este evento tendrían que desestimarse en la medida en que los protagonistas principales de los supuestos hechos violentos que estaban contenidos en ese rumor eran antorchistas que son finalmente priistas. Por el otro lado, el valor que pueden tener las redes sociales en la formación de la opinión pública me parece muy importante. Ya Gabriel Tarda a principios del siglo pasado decía que los medios masivos, en ese caso solo era el periódico, que el periódico ponía un tema para ser como platicado entre la gente, pero que la opinión pública no se generaba como la teoría de la hipodérmica, de la jeringa hipodérmica, sino que sucedía a partir de la conversación entre las personas. Los medios masivos de comunicación en realidad no son medios masivos de comunicación porque no permiten que las personas puedan ser los interlocutores de los medios masivos. No hay posibilidad de respuesta ante una noticia que me dan. Sin embargo, las redes sociales se han permitido esta conversación incluso fuera o prescindiendo del espacio y del tiempo, ¿no? Sobre todo del espacio en estos casos que son temas de actualidad. A mí me parece que las redes sociales están cumpliendo con esa labor que los medios masivos no han podido cumplir. El de comunicarnos, el de construir socialmente una versión de la realidad con sentido para nuestra vida cotidiana que dirija nuestros comportamientos. Y darle voces a mayorías y que generalmente no tienen acceso a las medios de comunicación. Claro, esa mayoría está teniendo ese espacio. Y entonces me parece súper importante los medios masivos. Al final habrá que reconocer también que las redes sociales, gradualmente como sucede con los rumores, porque los rumores son fugaces, desaparecen en un poco corto tiempo, también fue disminuyendo. Y entonces empezaron a haber también personas que publicaban en Facebook, por ejemplo, que se calmaran, que no había evidencias, que dónde estaban las fotos, que si alguien había visto o había sido el que escuchaba lo que escuchó el otro, ¿no? Interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones. Entonces, las mismas redes empezaron a regular este flujo de información. Entonces quedan un doble filo. Claro, claro, pero no me parece que por ello haya que descalificarlas. Es decir, si bien es un doble filo que permite en algún momento la posibilidad de comportamientos tan impulsivos, tan desordenados como los que ocurrieron en esta semana pasada, también permite, porque es un fenómeno colectivo de interacción, de conversación, también permite la regulación por sí misma. Al final lo más importante es la construcción de la realidad. Algunos dicen que, por ejemplo, sobre todo el caso de Peña Nieto, ¿no? Todo el golpeteo que sufrió a través de las redes sociales cuando nació el movimiento Yo Soy 132, de alguna manera ahora el gobierno electo, transición próximamente ya gobernante, y que quiere apaciguar todo el movimiento que puede surgir a través de las redes sociales, pero no solamente de los jóvenes o de los revoltosos, de una sociedad que, como en Egipto, por ejemplo, puede llegar a organizarse, no sé si a esas dimensiones, pero que ya ha dado muestras que a través de las redes sociales se puede organizar la gente hasta límites que no se hubieran imaginado. Claro, y a lo mejor entonces las descalificaciones hacia las redes provienen de esa intención, ¿no? De esa preocupación porque las redes puedan desestabilizar y no tener las condiciones para que el gobierno se mantenga estable, por supuesto. Ahora, yendo a estos ejemplos, España, Egipto, etc., en Estados Unidos incluso, ¿nosotros como sociedad estamos, de alguna manera, cerca de llegar a esos límites, o no tienen nada que ver que sea a través de las redes sociales, y más bien depende del contexto y de la propia cultura de la oposición, de la resistencia, de la crítica de la gente? Yo no creo que las redes construyan la cultura. Me parece que lo determinante aquí es la cultura, las crisis por las que se atraviesa, y lo preocupante de esto es que un rumor se difunde, un rumor de esta manera, porque puede haber rumores más inocuos, justo cuando una sociedad está en crisis, justo cuando hay una historia de inseguridad, de frustración, de ansiedad, de miedo, de terror, que han vivido los mexicanos, particularmente en esa. Entonces las redes solamente es un vehículo, no es un factor que determine la aparición de estos fenómenos colectivos. Lo preocupante es que a partir de esta descalificación intentaran hacer algún manejo de censura en las redes, como se ha intentado hacer en algunos momentos. ¿La sociedad mexicana está siendo presa de sus propios miedos? Está siendo presa de sus propios miedos. La manera en que reaccionó la gente de Ciudad de Zahualcóyotl habla de que la gente está muy amedrentada, está muy aterrorizada por lo que está sucediendo en México. Y me parece que el hecho de no haberse organizado como para poder defender su territorio y todo lo contrario, de meterse a su casa, de esconderse, me parece que sí habla de que están siendo más presa del miedo que de la razón, ¿no? Vimos otros sucesos como este, pero en otros estados ya más afectados por el crimen organizado. Veracruz, Cuernavaca, donde incluso a través de las redes sociales llamaban a no salir de sus casas, a no ir a restaurantes, antros, y dos fines de semana, Cuernavaca muerto. Sí. Bueno, me parece que hay diferencias allí, ¿no? Bueno, el rumor generalmente ocurre porque cuando yo platico contigo acerca de un evento, no es porque yo lo haya visto de primera mano, sino porque alguien también me lo platicó y ese alguien tampoco lo vio de primera mano. En el caso de Cuernavaca, además las noticias lo han respaldado, ha habido eventos bastante más violentos, ¿no? Por ejemplo, estos asesinados que parecen colgados en los puentes, las cabezas rodando como balones de básquetbol por donde quiera. Esto, afortunadamente, todavía no alcanza a verse, aunque sí ocurre, en Ciudad de Zahualcóyotl. Pero sí está presente esta inseguridad, cosa que no existía hace seis años. Ahora, lo grave es que se dio, por ejemplo, en el Distrito Federal, donde siempre se ha señalado como un punto y aparte, en comparación del resto de los estados de la República, donde sí hay actividad del narcotráfico. Aquí se manejaba como era un punto de paso, mano de operación, pero parece que ya está cambiando esa versión. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la situación es general en todo el país. Pero tengamos en cuenta también, si empezamos a tratar de atar cabos, de por qué es que se promueve este rumor, el DF siempre ha sido como que una de las entidades más críticas, más pensantes en el país, en la medida en que, bueno, siempre hay más izquierda de este lado, siempre hay más cuestionamiento hacia el sistema social, hacia el gobierno. Es un bastión perredista. Pero también esa lo estaba haciendo en este momento. Entonces, curiosamente, este que pareció un motín, pareció porque nunca cobró la forma de tal, ocurre justamente en estos lugares, ¿no? Hay que pensar también que donde los fenómenos se expresan más intensamente es en la delegación de Iztapalapa, muy cercana a Nezahualcóyotl, donde las condiciones socioeconómicas son muy similares. No ocurre lo mismo en Coyoacán, por ejemplo, o en Tlalpan. En algunos casos, bueno, todo el DF se enteró, por supuesto. Y en mi caso, que me toca vivir en el oriente, justo en Iztapalapa, muy cerca de Nezahualcóyotl, sí, en la FESA Zaragoza también estoy trabajando, muchos de mis alumnos de la Facultad de Psicología me preguntaban, oye, Contemo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está pasando? Les digo, no, cálmense. Son solo rumores, yo no he visto absolutamente nada, todo lo que yo veo está tranquilo. Que eso es un poco lo que nos permitiría batallar con los rumores, ¿no? Una actitud crítica y de responsabilidad, por supuesto. ¿Un antídoto? ¿La desideologización? Sí, es un antídoto bastante difícil de conseguir, ¿no? Porque los medios masivos justo se han empeñado en presentarnos una imagen del país que no corresponde a la realidad. Entonces, la gente se ha acostumbrado a informarse por esta justa pasividad a partir de la televisión, la televisión pública abierta. Y esta televisión ha quedado demostrado en los últimos meses que ha sido muy sesgada, muy tendenciosa y no presenta las verdades objetivas. Más allá de los medios como individuos para garantizar nuestra seguridad, nuestra estabilidad, pero también de alguna manera para abrir nuestra mente y ser más críticos, poner siempre un punto, ¿cuál es nuestro antídoto? Primero tratar de informarnos incluso por redes sociales, tratar de reflexionar en colectivo sobre lo que está pasando más que solamente transmitir los rumores. Y tener un poco de responsabilidad en este sentido de no difundir algo que yo no estoy seguro de que esté ocurriendo. Porque eso solo genera pánico y desmovilización de la gente. Pienso que si pudo haber sido un ataque real de los antorchistas contra habitantes de Zanahualcóyotl, pues a lo mejor en todo caso se hubieran organizado para un poco repeler o defenderse. Hubo hechos que siempre no quedaron nada más como en cuatro individuos que recibieron 400 pesos. Hay un trasfondo muy importante que ya abordamos. Vamos a la sección de los siete pecados y quisiera que lo hiciéramos respecto justamente a este evento. Avaricia. Avaricia. Me parece que hay presente aquí una gran ambición que puedo equiparar con la avaricia por el poder de parte de ciertos grupos políticos que se llaman partidos. Envidia. Probablemente el hecho de que de la forma que haya sido alguien haya quedado en el poder ha generado que otros estén inconformes y eso pudiera llamarse también envidia. ¿Ira? La ira me parece que es algo más real presente en toda la sociedad mexicana o en gran parte de ella debido a la frustración de que el voto de que un instituto como el IFE no haya respaldado su decisión electoral, ¿no? ¿Gula? Gula, pues otra vez el poder, ¿no? Y queremos más y queremos más y más y más, ¿no? ¿Lujuria? La lujuria yo había dicho que no tenía pensando en la sexualidad como la lujuria sin embargo, cuando hablamos del deseo esta tendencia tanática de la que hablaba Freud pues también habla de una lujuria hacia la agresividad en todo caso. ¿Pereza? Pereza es lo que nos ha formado en la sociedad mexicana la pereza de informarnos la pereza de actuar la pereza de pensar y entonces conformarnos con lo que nos dicen para creer que así es el mundo, ¿no? Soberbia. La soberbia me parece que estuvo presente en las autoridades capitalinas y del Ayuntamiento de Nesa y del Estado de México al desestimar lo que la gente estaba realmente viviendo que fueron momentos verdaderos de angustia entonces soberbia al decir yo sé la verdad ustedes no saben nada pobres ingenios Se me queda el comentario que hizo respecto a que es como uno de los primeros episodios que vamos a ver a lo largo de los años Si es que tengo razón en este sentido de que fue premeditado un poco para calibrar la manera en que la sociedad respondería me parece que sí será posible verlos próximamente Muchísimas gracias Cuauhtémoc Chávez Catedrático de la UNAM por estos puntos de vista Gracias Y gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos la próxima Pase a la Moya Y por próximo اج a la Moya Después de luego Y lever cantando Mir放 Moya 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 Moya